Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Bueno, según The Lady, que es un medio muy importante, del que yo confío, pero esta información me parece un poco loca, sinceramente, porque Charlie Egléser, o como se pronuncia este periodista inglés, dice que, bueno, el Barça quiere robar a Kane, al Madrid, o al Bayern, o a cualquier equipo que lo intente fichar, y se está metiendo en ese berenjenal para fichar a Kane, pero es que Kane, ¿para qué? Es verdad que le falta un año de contrato, quiere salir de Tottenham, pero es que el Barça tiene Lewandowski, ¿para qué quiere fichar a Kane? Encima, va a ser un fichaje un poco caro, y el Barça, sinceramente, viendo cómo está económicamente, no tiene mucho sentido lo que dice este medio tan importante, sinceramente, no sé de qué trata todo este tema, y quién sabe, ¿verdad? Es que el Barça hace un poco lo que le da la gana, de repente saca dinero así de las buenas, de alguna manera un poco turbia, o como sea, pero esto no tiene mucho sentido, a pesar de que lo dice este medio bastante importante, pero bueno, la vida da muchas vueltas, Laporta es una persona un poco diferente en ese sentido, así que veremos, veremos qué acaba sucediendo, pero sería bastante curioso todo esto.